Al participar en Palacio Nacional en la ceremonia con motivo del 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que sin Juárez, la nación mexicana no tendría hoy la fortaleza ni la identidad que nos distingue ante el mundo. Destacó además que el Benemérito de las Américas sentó las bases para hacer de México un país libre, democrático y de derechos. Aquí las breves, Vivo Noticias. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, dijo que la capital se quedó sin un lugar para depositar su basura luego que habitantes de la villa de Saachila se negaran a aceptar una prórroga para que este y otros 24 municipios más acudieran a depositar sus desechos sólidos al tiradero municipal ubicado en esa localidad antes de su cierre definitivo. El edil indicó que el servicio de recolección de basura estará suspendido de manera indefinida hasta encontrar un nuevo sitio de depósito. Un juez federal otorgó una suspensión de plano al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara que impide al gobierno federal su deportación o expulsión del país para ser entregado a Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio de extradición. El helicóptero de la Marina que participó en el operativo para la detención de Rafael Caro Quintero no fue derribado. De acuerdo con la Marina, la aeronave donde viajaban 15 elementos de las Fuerzas Armadas cayó, pero no fue derribado sino que se trató de un accidente. El catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna en España y experto de la Organización Mundial de la Salud Santiago Más Coma se mostró pesimista a corto plazo sobre el control de la viruela del mono porque los casos no paran de subir cada día al tiempo que la enfermedad ya ha llegado a Asia. No creo que tardemos mucho en declarar la pandemia, advirtió. Hasta aquí las breves, Vivo Noticias.